Se fueron, es como un hilo, Black Rifle afuera y Azul T por el centro, salen a disputar el comando, New Actor afuera, está tercero, King DePage, avanzando adentro con Chicharito en el medio, después está Blokem Trida, corriendo en la séptima posición, está Espacio, después Genovese, en el último lugar está Shaq Mola, a mil metros de recorrido, en la segunda versión del clásico Carnaval, Azul T por dentro, una cabeza, Black Rifle, está segundo a un cuerpo en términos parejos, New Actor afuera con King DePage en la parte interior, después tenemos a Espacio con Blokem Trida, trata de abrir paso entre ejemplares Chicharito, en 23-1 el primer cuarto de milla, Azul T mantiene el comando con un cuerpo de ventaja, New Actor y King DePage avanzando segundo y tercero, Black Rifle baja al cuarto lugar, Espacio está quinto, en el sexto lugar está Blokem Trida, después tenemos a Genovese con Chicharito, Black Rifle salió más afuera de centro de pista, cuando ya están en los derechos, Azul T mantiene el comando con 3-4 cuerpos de ventaja, New Actor avanzando afuera está Espacio, la clase avanza Blokem Trida, en los últimos 150 metros, Azul T está adelante, tiene 4-5 cuerpos de ventaja, segundo lo tiene Espacio, el comando lo tiene, Azul T, el victorioso, después Espacio, Blokem Trida, King DePage, New Actor, Genovese, Chicharito, Black Rifle y en el último lugar Chicharito. Chicharito, Black Rifle y en el último lugar Chicharito.